No, no puedo más, no puedo más Con la soledad me está matando día a día más No, no sé qué hacer, no sé ni a dónde ir No hay con quién hablar, me siento solo, quiero llorar Voy, voy camino hacia el sol Para ver si yo encuentro a alguien como yo Voy, voy camino hacia el cielo Para ver si yo encuentro a alguien como yo Voy No, no sé qué hacer, no sé qué hacer Voy, voy camino hacia el sol Para ver si yo encuentro a alguien como yo Hoy, voy camino hacia el cielo Para ver si yo encuentro a alguien como yo No, no puedo más No puedo más Con el maldito alcohol Me está matando día a día más Me está matando día a día más Me está matando cada día más Me está matando día a día más Me está matando día a día más